Música Guacala, guacatú Andulano Jala, 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 jala Chuta, 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 chuta Con cariño Esa guitarra Vamos a esa mandolina, rompela, rompela Rompe las cuerdas Radiantes de Akira Susa que se pi Guacala No dejo Guacala 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 Chuta Guacacita Un dormijo Guacala Guacala Y guacatú Y el toro Guacala Y guacatú Y el toro Con cariño Pon de toro Pon de toro Pon de toro Con cariño Esa guitarra patron Vamos a esa con cariño Ahora sí lo cantamos Adiós, juventos, vida pasajera Adiós, juventos, vida pasajera De tanto siempre te vas marchitando De tanto siempre te vas marchitando Chuta, 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 chuta Adiós, juventos, vida pasajera De tanto florecer te vas marchitando De nada es eterno, todo es pasajero ¡Cantamos! Adiós, juventos, vida pasajera Adiós, juventos, vida pasajera De tanto siempre te vas marchitando De tanto siempre te vas marchitando ¡Cantamos! 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 Olvidarte mucho Canto me llamas Olvidarte mucho ¡Cuál será razón! Lo que hemos pasado ¡Cuál será razón! Lo que hemos pasado ¡Az, az, az! ¡Vamos con cariño! ¡Az, az, 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 az! ¡Chuta, chuta, chuta! Rompe, rompe, rompe esa cuerda Prisioneros de Akira ¡Cúchalo! Que linda mi vaca, ya estás con su hilo Que linda mi vaca, ya estás con su hilo Por todo tomarimos leche muy fresca Por todo comiremos canchita con queso Venga, chiquita, ¿quieres conmigo? Seguramente quiere el matrimonio Quiere el matrimonio Lávate la cara, ¿qué quieres casarte? Anda, vete, lo voy a hacer ¡Cállate! Si quieres matrimonio Lávate la cara, chiquita linda Ahora sí, cantamos Anda, pastorcita, ¿qué quieres conmigo? Seguramente, ¿qué quieres matrimonio? Si quieres matrimonio Lávate la cara, ¿qué quieres casarte? Anda, vete, lo voy a hacer Corilazo, llegando Corilazo Llegó la familia de Quiñota ¡Ay, ay, ay, ay! Hacerte cara, sucia, te quiero Cholita Hacerte cara, sucia, te quiero mi amor ¡Oy, mi vida! Hacerte cara, sucia, te quiero Cholita Hacerte cara, sucia, te quiero mi amor Atención, prisioneros de Akira Deben estar listos Invitamos al escenario a los prisioneros de Akira Fuerte los aplausos, damas y caballeros Muchas gracias Muchas, muchas gracias